Quiero lanzar una gran reflexión nacional, porque esto es un efecto global, esto es un efecto nacional y que trasciende las fronteras del país, y quiero solicitar al Gobierno de España que haya una conferencia nacional de presidentes autonómicos con el Gobierno de España para que reflexionemos cómo debemos afrontar el futuro. Es necesario que cuando pase el verano haya una conferencia de presidentes extraordinaria para que reflexionemos cómo mejorar la coordinación, cómo debemos afrontar lo que es ya una situación de anomalía climática excepcional y tenemos que adoptar medidas excepcionales de futuro, de prevención, de extinción y de otra serie de circunstancias. La Junta de Castilla y León va a solicitar, lógicamente, la declaración de zona catastrófica de estos dos municipios. Todavía no ha acabado el incendio, habrá momento para hacer un análisis más en profundidad, pero estaremos y desde luego va a responder la Junta de Castilla y León, va a estar al lado de Cebreros, de Hoyo de Pinares. Presuntamente hemos detectado en algunos incendios, presuntamente son provocados y desde luego vamos a denunciar los hechos al juzgado de guardia. Quiero agradecer la labor de investigación que están haciendo los técnicos de la Junta de Castilla y León, por un lado, y la Guardia Civil, por otro. Gracias. Gracias.